Esta es la exposición de los muralistas preescolares del CAI 31. Abraham Kinnich, Leonardo, Valentina Ney, Mateo, Juliana, Laura Angélica, Canek, Emilio, Lisandro, Santiago, Camila, Camila, Camila Cárdenas, Kinnich, Luz Angélica, Camila Mabel, Lía Viviana, Ailín, Monserrat, Keren, David, Azul, Uriel, Valeria Aitana, Victoria Alarcón, Martín, Frida, Fernanda, Valentina, Samanta, Limón, y por último y con un hermoso mensaje para estos días, Gina, gracias por motivar la creatividad de tus hijos y por permitirme amarlos. Soy María Fátima Larrinúa Mendoza.